Sigue siendo para mí un gran honor el ser el personaje más perseguido del planeta. Pero bueno, ocurre algo insólito. Si suera perseguido por ser un terrorista o un ladrón, como los políticos y la iglesia y los pedófilos y toda esta gentuza, o ser un criminal o ser un estafador, pues bueno, me hubieran detenido ya hace tiempo. En el caso de no llevar una sotana negra, si llevas, pues entonces no te detienen ni nada, es lógico. Pero claro, el hecho de que no me pueden detener, porque no hay motivo de detener a alguien que está diciendo verdades, con el propósito de ayudar no solamente al pueblo español, que está en abandono total, sino al mundo entero, con la revelación de enigmas y misterios. Pero bueno, ahora, día tras día, la gente se va dando cuenta de que los medios de comunicación, televisivos, para llegar a la gente a sus hogares, no llegar solo con fútbol, telenovelas, trapos sexuales de cama, y líos de prominentes, no, no. Esa es la forma de llegar a la mente podrida y podrir a la humanidad. Es la única forma de dejar a la humanidad aborregada en su totalidad. Llegar a la humanidad con la verdad. Descubrimientos sensacionales que revelan que todo lo escrito, por lo menos el 90%, es mentira. Son fraudes, filosofías, extradiciones, rituales, misticismo, o sea, toda una barbarie seguida de ceros. Todo es mentira. Hay que borrarlo todo, borrón y cuenta nueva, y empezar a escribir la historia real. Pero de todas maneras, no preocuparos, guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa, que la historia ya está filmada. Desde sus mismos principios, Figaro, se os voy a decir algo extraño, pero es verdad, y ya lo mostraré. Desde el mismo principio, la creación de Dios, desde el mismo principio, ya había gente filmando la creación. O sea, Adán, Eva, la rebelión de Adán y Eva, el diluvio, los nefelín, los gigantes, los saurios, la creación de los saurios, la creación de los gigantes, bueno, la destrucción del planeta Phaetón, bueno, toda la historia de la humanidad, la creación de la nave extraterrestre de la luna, la Polo XX, quién es la Mona Lisa, bueno, todo, sin excepción, está escrito, filmado. Se vería, esto será proyectado, cuando la hecatombe pase, con los sobrevivientes, en grandes pantallas, para que la gente sepa, su verdadero pasado, y lo que ha ocurrido en la Tierra, en todo tiempo. claro, perjudica, si se revela ahora, no lo dejarían revelar, imposible, o sea, imposible, no hay ni televisión, bueno, habría muchas televisiones productoras, diría, lo vamos a filmar, incluso Hollywood, no, los machacan, los asesinan, los queman vivos, o sea, no, no, eso, eso, en una televisión, en un museo, cualquier sitio, público, financiado por el dinero de la gente, la pasta de la gente, imposible, ¿han visto en algún museo, un esqueleto de gigante? pues se han hallado miles, ni uno, o en alguna, en alguna televisión, que se hable de los esqueletos gigantes, de los gigantes, ni una palabra, jamás, imposible, o sea, todo extremadamente prohibido, o sea, cualquier productora de televisión, que dijera, pues ahora vamos a filmar esto, primero, los encierran, los quitan, las concesiones, los permisos, los multan, y dicen que es contra espionaje, que son, espías del Estado, que revelan materiales reservadas, etcétera, se han inventado historias, y los cierran, la cadena, para siempre, y le voy a decir una cosa, Canal 9, de Valencia, yo he vivido en Valencia, muchos años, allí he estudiado yo, en la Facultad de Derecho, y tengo aprobado, los exámenes, en Valencia, me quisieron meter, en Canal 9, yo he estado allí, hace muchos años, se me hizo una pequeña interview, sobre los tesoros, del general Tomoyuki Yamashita, de un valor, escondido, en 150 lugares, diferentes, en todo Filipinas, un valor, de lo que Yamashita, el general Yamashita, que a poner, robó, en Singapur, Malasia, Filipinas, Birmania, más de 100.000 millones, de dólares, enterraron, en 150 lugares, o sea, yo me invitaron, en Canal 9, hice una, tengo un vídeo, de ello, hicieron una, me hicieron una entrevista allí, por la mañana, bueno, Canal 9 me iba a invitar, para revelar, los gigantes dentro de rocas, la cueva de Hércules, rápidamente, los cerraron, rápidamente, los amenazaron, y echaron a todo el mundo a la calle, y dijeron lo que sabían de toda la vida, que tenían deuda, que habían expolido a mil y pico millones de euros, se lo habían repartido, entre el PP, y toda la gente, y todos los corruptos, mil y pico millones, pero bueno, lo sabían que iban robando, o hubieran robado más, y ahora que Radio Televisión Española, quiere meterme, mucha gente, los van a cerrar igual, o sea, en el momento que dicen, Alberto González, ya dicen, a por ellos, o sea, las élites, los satanistas, el Vaticano, los Illuminati, Rockefeller, o sea, toda esta camarilla, de ladrones, espoliadores, asesinos de la humanidad, no, no, en el momento que digas a Alberto González, van como lobos, como fieras, impedirlo, y si intenta alguno decir, en Radio Televisión Española, que es patrimonio de la humanidad, o sea, la Cuba de Hércules, si lo sabe todo el mundo, yo tengo cartas de media España, de medio, del rey, de la reina, de José Bono, presidente Castilla de la Mancha, de todos los arqueólogos de Toledo, de bueno, de medio mundo, relacionados con la Cuba de Hércules, hasta las Cortes Generales de Madrid, me dieron la autoridad, y el permiso, como descubridor de la Cuba de Hércules, tengo documentos de todo, en Toledo, decir a Alberto Canosa, es peligro de muerte, o sea, en Toledo, que es un seminario de estos, es un monasterio de curas, porque Toledo es todo iglesia, es un convento, decir que a no se es temblar, o sea, decir a no se atreven, no se atreven, porque se la juega, o sea, bueno, gente, hasta con carreras se la juegan, tienen un terror y un miedo, y menos una televisión pública, la red de los españoles, es de los españoles, señores, están ocultando patrimonio de la humanidad, por intereses personales, de espoliadores, ladrones, pedófilos y asesinos de niños, criminales, natos, satanistas, señores, si Toledo es el centro de todas las satanistas de la tierra, o sea, decir a Alberto Canosa, bueno, increíble, el más presidido, y eso ya en escala nacional y mundial, pero eso me honra mucho, porque claro, y fijaros que en cerca, en unas zonas de Toledo, en la radio Castilla-La Mancha, está la nave de Salomón, no la hallarían nunca, están unos túneles gigantescos, no la hallarían nunca, si no es por mí, bueno, allí hay esperando toneladas de oro, imaginaros que el oro del Salomón, se dejó y se va a sacar, claro, podría acabar con la crisis española, toda la crisis, pero ustedes creen que los políticos van a decir, sí, bueno, venga, que Canosa la saque y ya está, y le hacemos, sacamos el oro, más que en el Banco España, y hacemos eso, apaleamos el paro, creamos industria, creamos nuevas universidades, colegios, industria, fábricas, y bueno, acabar con la crisis, de la población, que es el trabajo central de un político, imposible, decir eso, prefieren que se mueran tos de hambre, lo prefieren, o se suicidan, si alguien, un político dice, no, no, esto es de fuerza mayor, señor, la población se muere de hambre, gente que se suicida, porque no tiene trabajo, ni futuro, gente que no puede parar y apoteca, vive en la calle, en cartones, bueno, esto es un crimen contra la humanidad, contra las noblezas, los políticos, a la iglesia se les regalan miles de millones, o sea, están vaciando los bancos para la iglesia, que es la organización criminal del Vaticano, más criminal y más rica del planeta, y tienen industria inmobiliaria, fárrica de armamento, burdeles de niños, traficantes de drogas, bueno, es la organización criminal, más diabólica y demencial del planeta, que era la que más millones de personas, asesinado y torturado, en los calabozos de la Inquisición, durante siglos, bueno, señores, se está haciendo multimillonario, y claro, encantado, Rockefeller, Rochi, Vaticano, Satanista, Noblezas, Illuminati, bueno, ya tienen el control del mundo, lo cual quiere decir, que la voz de Alberto Canosa, matan al primero, recuerdo que hace ya años, en la Rosa de los Vientos, Cebrián, que le llevaba un periodista español, en Madrid, dice, creo que era en la SER, bueno, me iba a invitar, y ya uno de los, de los, mis colaboradores en Valencia, llamó, Alberto Canosa, descubrió de la Coda de Árcoles, de los gigantes, señores, le están prohibiendo su entrada, de su voz, hay una persecución violenta, y Cebrián se extrañó, dice, bueno, si me manda los documentos que tenga, yo lo hago público, y que aquí, en la Rosa de los Vientos, está para eso, y rápidamente, y está grabado todo eso, está grabado, son las voces, de la gente, y rápidamente llamó, un agente del CSIC, que se ha decidido llamar Pedro, podríamos decir otro nombre, con miedo, y lo digo con mucho miedo, dice, sí, tenemos archivado, todos los descubiertos, de las otras cosas, y es verdad, la Coda de Árcoles, los gigantes, las naves de Salomón, el Arca de la Alianza, pero es imposible, que a este hombre, le dejen hablar, tenemos archivo, y sabemos, que es imposible, radicalmente imposible, en planeta Tierra, hay unas persecuciones, además lo dijo, y Zerrián se asustó, y dice, bueno, pues si ya lo estamos diciendo, dice, no, no, le dijo, no, ustedes están dando un rumor, como está en internet, en todos sitios, pero hacerlo público, verídico, no lo verán nunca, eso, imposible, vamos, destruye, como lo quieren ya hacer, no España, el planeta Tierra, antes de sacar los gigantes, y la Cueva de Hércules, y la mesa de Salomón, cronovisor de Salomón, para que se vean todos los crímenes, de todos estos criminales, durante toda la historia, y claro, se quedó admirado, me escribió a Zerrián, tengo sus cartas, y cuando le mandé información, cerraron rápidamente, la Rosa de Viento, y al poco tiempo, Zerrián eliminado, lo mismo pasó con Jiménez de Loso, lo mismo, lo mismo, y lo mismo pasó con mi abogado, Oscar Marín, en Toledo, que le amenazó, a los locales de Toledo, José Manuel Molina, y su gubernamental de prensa, que si hablaba más conmigo, él, o cualquier abogado de España, los expulsaba del colegio de abogados, y los arruinaban la vida, y la carrera, y la de su familia, mi abogado me escribió todo, aterrorizado, asustado, tengo sus cartas, y me recibo el caso, no quiero dinero, no, 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 yo tengo mucho miedo, no, lo mismo que me dijo el periodista, de Antena 3 Televisión, en Valencia, Javier Martínez, que le amenazaron igual, la misma productora de televisión, en Jiménez de Piedes, en Madrid, si hablaban más conmigo, un contrato firmado, ante notario, para sacar gigante, se abortó, por medio del Vaticano, los subinatis, satanistas, que eso, imposible, y claro, pues mi abogado, Oscar Marín, eliminado, Antena 3, y toda esta gente, amenazados, de muerte, además, Javier Martínez me lo dijo, dice, yo tengo mucho miedo, la misma palabra que mi abogado, yo tengo esposa, hijo, no me la juego, pero temblando, temblando, comiendo, temblando, bueno, señores, hay unas amenazas de muerte, y claro, fijaros, todo esto, es una evidencia clara, de lo que hay detrás, de cómo se está engañando, a la entera raza humana, estos descubrimientos, van a salir, el arco de la alianza, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y los gigantes, no esqueletos, gigantes, hay unas presiones, de gigante, precisamente, esa es la palabra clara, gigantesca, en todo el mundo, para que esto, ni se mencione, los élites, la gentuza, que quiere crear, una guerra mundial, y aplastar, y destruir, la raza humana, si es posible, porque son los extraterrestres, la gente de la oscuridad, los que gobiernan el mundo, y estos, cogen a estos peleles, estas organizaciones, de idiotas, y del Vaticano, de Illuminati, banqueros, noblezas, y jesuitas, y los se hacen multimillonarios, pero son sus esclavos, traidores de la humanidad, traidores a la humanidad, y no les importa, que la humanidad desaparezca, ya desapareció un planeta, Faetón, que está alintando, los millones de meteoritos, entre Marte y Júpiter, y ahora pueden destruir la tierra, igualmente, guerrilleros, es un mensaje, masa por vosotros, estáis haciendo un buen trabajo, veo cada vez más vídeos, más websites, más blogs, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no os echéis para atrás, no tengáis miedo, no os va a pasar nada, solamente pasa, cuando alguien se echa para atrás, la cobardía, es como aquel apóstol Pedro, que vio a Jesús, andar por las aguas, no se lo creyó, Jesús le dijo, anda, salta de la barca, ven aquí, y Pedro dijo, bueno, si lo dices tú, y andó por las aguas, Pedro, pero cuando vio la tempestad, el viento, no se lo creyó, y en ese momento se hundió, y Jesucristo lo alzó otra vez, sobre las aguas, y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? y siguió andando, hacia la barca, no dudéis, estos descubrimientos van a salir, y ya en este tiempo, porque todo este clamor, todas estas cosas asombrosas, todo lo que yo he dicho, se va cumpliendo, incluso, fijaros que están apareciendo, he dicho, aparecerá todo, ahora mismo, en Argentina, han aparecido, y están apareciendo, los submarinos, que trajeron a Giles de Argentina, ahora, están apareciendo las playas, dicen que aparecería todo, y todo lo que ha desaparecido, las Bermudas, de los triángulos, las Bermudas, y otros mares, va a aparecer, los aviones, los barcos, todo, y ya está apareciendo, no miento, así que, guerrilleros, con empuje, es por vosotros, por vuestro futuro, por vengaros, de los que os van a asesinar, de los que van a acabar, con la mitad de la raza humana, a por ellos, guerrilleros, a por ellos, que son pocos, y cobardes, y cobardes,